¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh... Esa no es mi intro. ¿Cuál es mi intro? Eh... Ah, vale. ¡Ey buenas a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy MrCronodius y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, ha salido una actualización nueva increíble con un montón de cambios en todos los mapas y ha salido un mapa nuevo, el cual veréis en este vídeo. Vais a ver que es la segunda vez que lo juego, la primera vez que lo jugué no gané la partida, así que os voy a dejar una victoria con el nuevo mapa. Eh... La verdad es que es la segunda vez que lo juego, ya soy un tryhard en el nuevo mapa, ya lo veréis. Y nada, gente, dejad un like que se agradece mucho. Decidme qué os parecería si os subiese vídeos de estrategia para las nuevas variaciones de los mapas y suscribiros al canal de YouTube y si queréis ver más directos, seguidme en Twitch, que estamos ahora mismo en directo jugando a los nuevos mapas. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Chao, chao! Salgo detrás, ¿no? ¡Dios! ¡Joder! ¿Para una vez que quería récord, tío? Vamos a ver... Saltamos por aquí. ¿Tú, tú, tú? Esto por aquí. Vale. No. Por ahí. ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Vale? Vale Esto por aquí Ya estaría O sea Los mapas siempre hay que jugarlos una vez Para testearlos, para saber jugarlos Luego ya es fácil ya, ahora este mapa ya Pues easy, no sé si había algo nuevo Aquí Tu, 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 tu Buah, no se mueve nada El cable, tío, ya está, ya por fin Ya estoy en esto Ya estoy tranquilo ya con el tema del cable Nice Qué asco que hayan quitado Lo de ir más rápido por las rampas, eh O sea, eso no sé por qué lo han quitado, tío Che, era una cosa que, joder Es súper útil Ven aquí Ven aquí Vale Perfecto Aquí me habéis dicho que el cambio es que salen más dorados Ahora, ahora lo comprobaremos Mañana 1.300 wins Eh, mañana 1.400, amigo Esto conmigo Ahí no llego No tiene pinta De que salgan más dorados Tampoco Bueno, mejor es la prueba normal Sin variante Hay una Hay un dorado ahí arriba Lo hemos pillado nosotros A ver Si sale otro dorado ya Sí que salen más dorados Pero no No va a salir otro Es la normal esta prueba A lo mejor No ha tocado variante A lo mejor Porque he empezado primero Si vamos a últimos, tío No llego ahí Buena Buena, querona Muy bien Hostia A mí 32 ¿Cuándo se va a poder jugar Múltiples plataformas? No lo sé Eso supongo que tardarán en sacarlo Es una cosa que Yo qué sé En plan, cuesta más ponerla Que otra cosa Este es para mí Vale Ojo, Tinicat F Vale Eh, Tinicat ¿Qué haces por los dos meses Con Tier 1? Muchas, muchas gracias Por la sub Dos meses Hay que pillar Hay que pillar Con urgencia Eh, un dorado Si no Estamos jodidos Los ambos Eh Pillar Let's go Ya está Ya hemos clasificado GG Buena, buena equipo Quedamos primeros Perfecto Me están tocando las pruebas Eh, ¿qué es esto? ¿Por qué hay una fresa? ¿Qué es esto? Eh, ¿qué es esto? Pero, están troleando ¿Eh? Por ejemplo Eh Pero, pero ¿Esto qué es? Tío, ¿pero qué? ¿Qué es esta troleada? ¿Qué es esto, tío? Bro Es que a mí no me preocupa La que Cuando disparan Sino esa La que empujan ¿Sabes? La que empuja el palo, tío A mí me preocupan esas Mira, mira, mira Mira esa fresa Hostia Vale Madre mía, tú Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vale Madre mía Qué maldita locura, tío Va bien Perfecto, tío Vale ¿Te imaginas una sandía ahí en la mitad? Molaría O plátanos Por ahí Estaría guay No hay ninguna final cambiada Molaría Que cambiase las finales alguna, tío Sería guay Vale, va Se gana, se gana Buena Lagazo Mucho, mucho, mucho texto Ah, bien Perfecto Me gusta Me sirve Acabo de quedar con todo Sí, efectivamente Ah, vale Hola ¿Qué tal, bro? No hay nada en el amarillo Ni en el lila, tío Vaya Vaya Ah, he Eso Just repолов No hay nada en el Sí, sí No hay nada, en el Antes ¿Geo? Voy a sacarla Me acabo de hacer Pero que sacada de partida GG, que buena Dios El final de partida, me he cargado a un montón Me he cargado a uno, a dos A tres y a cuatro Me he cargado a cuatro, creo, al final Top uno en todas las pruebas Incluido la nueva No hay más que no hay